Martin Bates Ella lo baila y hace Y que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo repique, pique, 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 pique Ya ando gastando tique, 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 tique Pa' que me la masique, tique Zun, 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 otra noche de perreo No, 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 no Ya queo, 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 queo Todo, mami baja todo, 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 todo Baja, baja todo, todo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa A ti si la saca la usa Yo le quiero Baja, 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 baja Baja, 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 baja Baja, 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 baja Bum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para arriba, para abajo, ae, ae Para arriba, para abajo, ae